hola hola chicas cómo están bienvenidas sean nuevamente a un vídeo más el día de hoy les cuento que me tocó limpieza general en mi casa el día de hoy quise comenzar con mi cuarto con mi habitación porque quería aparte de lavar las sábanas sacudir muy bien mover la cama para poder aspirar en toda el área del cuarto entonces eso es lo que ustedes van a estar viendo que estuve haciendo estuve tratando de desempolvar lo más que puedo las áreas que no siempre puedo hacerlo por ejemplo abajo de la cama en la parte de atrás de la cama también me gusta mucho hacer esta limpieza cada vez que puedo lo más seguido que pueda para que no se acumule tanto polvo como ustedes pueden ver acá en el cuadro también había bastante polvo entonces lo estuve limpiando y me estuve asegurando de que quedara lo más libre de polvo posible yo siempre utilizo estas soñitas desinfectante de clorox porque creo que son demasiado útiles demasiado prácticas tú las pasas y te desinfectan muy bien y pues bueno en esta ocasión si me tomó un poquito más de tiempo el trabajo en el cuarto porque pues tengo que mover quitar poner aquí ustedes van a estar viendo que estuve doblando mi cobija sacudiendo mi sábana pero después la voy a estar quitando porque la voy a poner a lavar entonces pues nada yo quiero comentar desde que estos vídeos no los hago para decirles a ustedes cómo limpiar su hogar nada que ver al contrario lo hago nada más para motivarnos para que nos motivemos a limpiar esas áreas de nuestra casa que no lo hacemos todos los días por ejemplo yo no todos los días muevo mi cama pero en esta ocasión tenía en mente hacer esta limpieza y hace muchísimo tiempo que no hago una limpieza general grabada aquí en el canal entonces el día de hoy quise hacerlo espero que el vídeo les guste y lo puedan disfrutar aquí ustedes van a estar viendo que voy a estar rociando un poquito de bicarbonato de sodio en el colchón y lo voy a dejar ahí por unos 15 días a 15 minutos y en ese tiempo pues yo aprovecho y aspiro el cabezal de mi cama y después en el modo boost aspiro el colchón entonces eso me ayuda a mí a sentir como un poquito más de frescura y sentir de que el colchón está más limpio y Gracias por ver el video. 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 Y ya está lista la sábana para que yo la pueda volver a poner. Está limpiecita. No hay nada más satisfactorio que una ropa de cama limpia. La verdad es que a mí me hace demasiado bien sentir que la cama está calientita y limpiecita. A veces yo trato de lavarla por las noches, más que todo en la temporada de frío para que cuando la saco de la secadora está calientita y después nos podemos ir a arrunchar a la camita muy a gusto y con la camita calientita. Pero bueno, así quedó, tengo muchísimo tiempo que no cambio la ropa de cama en el sentido de que no le cambio como el estilo, pero la verdad es que sí me gusta mucho blanquita. Siento que es bastante sencillo y se ve limpio. Y pues bueno, miren chicas, así es como quedó un poquito más organizado, bueno, mucho mejor organizado. Si a ustedes les interesan los enlaces de esos organizadores de las gavetas, yo se los voy a estar dejando acá en la cajita de descripción para que ustedes puedan conseguir el suyo. Ok, ahora acá en el cuarto de mis niños, en el cuarto de Maylen y de Angelito van a estar viendo que no voy a estar haciendo mucho movimiento porque este cuarto es uno de los cuartos que más limpio trato de tenerlos porque como no sé si ustedes saben, pero Maylen y mi hija padecen demasiado de alergias, ella no puede tener polvo en el cuarto porque si no le da tos. Entonces este cuarto yo trato de que una vez a la semana muevo todos los muebles, aspiro muy bien, quito todo el polvo posible. Entonces yo lo había hecho esto hasta dos días, entonces para ahorrarme un poquito más de tiempo porque sé que este cuarto no está tan polvoso como el mío, por ejemplo, que no lo hago tan seguido. Después decidí solo limpiar el espejo o limpiar las superficies que están más expuestas al polvo, al igual que la ropa de cama de ella la había lavado el día anterior, entonces no necesitaba volverla a lavar porque como les digo es uno de los cuartos que yo mantengo más libres de polvo, al igual que la cuna de Angelito la trato de limpiar bien seguido, por lo mismo, que ellos dos duermen juntos en el mismo cuarto, entonces trato de que Maylen y tenga la menor cantidad de polvo posible para que pueda descansar y dormir bien por las noches. Ok, este, esta es el área de mi baño, este es el baño de la casa, podríamos decir que es el baño principal y es el único que voy a estar lavando, en mi casa tengo dos baños, pero el otro baño por motivos de tiempo y de que casi tampoco se usa y casi no se ensucia, no lo voy a estar lavando hoy porque la verdad es que sí me agarro bastante la tarde. Y este bañito a mí me gusta mucho cuando lavo la ducha a quitar las puertas para lavar mejor el área de la ducha porque se me hace como mucho más fácil, tengo más espacio y por eso ustedes están viendo que las quito fácilmente y luego las vuelvo a poner, es algo que aprendí a hacer porque desde que vi que mi esposo las quita así fácilmente, dije yo, entonces ¿por qué no las quito? Entonces ya las estoy comenzando a quitar y la verdad es que se me hace mucho más fácil a la hora de limpiar la ducha. Luego de eso, como ustedes pueden ver, estoy sacudiendo o quitándole el polvo a la mayoría de todas las cositas que tengo acá en este organizador, que también se los voy a estar dejando en la cajita de descripción por si a ustedes les gusta y están interesadas en adquirir uno. Aquí es en donde yo guardo las cositas que yo utilizo para el cuidado de mi piel, como mi maquillaje, las cremitas por las noches, tengo una velita, una decoración. Está muy bonito, la verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta porque es acrílico y no sé, me da como esa sensación de que no abarca tanto espacio, aparte que en esta esquinita quedó perfecto. Luego de eso, ustedes van a estar viendo que yo estoy como limpiando un poquito en esta esquina porque esta esquina es en donde voy a poner este organizador y quiero que quede lo más limpia posible. A mí me gusta mucho limpiar el piso con las toallitas desinfectante de Clorox también porque en el piso del baño no me gusta utilizar el trapeador. Siempre lo hago con esas toallitas desinfectante o con los Swiffers. Y pues así es como quedó, ya todo quedó limpiecito, sin polvo y más organizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sí se viene la sala y la sala vi haciendo desorden porque la noche anterior nos habíamos metido a la piscina, entonces hay toallas por todos lados en la sala. Y a mí me gusta, chicas, esta robotina porque me gusta porque me saca todas las cosas que hay abajo de los sofás, entonces eso me facilita mucho y me ayuda a que el trabajo sea un poco más rápido porque de esa forma no tengo que estar moviendo los sofás, sino que yo ya me aseguro de que ella saca todo lo que hay abajo de los sofás, entonces yo nada más me ocupo de aspirar los sofás, los cojines, organizar un poquito mejor y entonces aquí a ustedes les voy a estar dejando un poquito de esa motivación de cuando yo hago esta limpieza general. Me gusta, como les digo, aspirar todos los sofás, aspirar muy bien y en esta ocasión no voy a estar moviendo mucho porque ustedes ya van a estar viendo cómo esta robotina me saca todo lo que hay abajo del sofá. ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien lavar los quemadores de la cocina y encargarme también de la campana que es lo que voy a estar haciendo en esta ocasión con el mismo jabón de trastes es con el que estoy limpiando y después le pongo un poquito de este multi limpiador para que quede todo más limpiecito oliendo delicioso y nítido ahora en el cuarto de juegos en el cuarto de juegos no hay mucho desorden la verdad porque los niños me ayudan a mantener esta área orden organizada más que todos los juguetes tienen una cajita en donde ponen todos los juguetes y pues esta casita obviamente está con un solo desorden pero yo sé que todos los juguetes están ahí la mayor parte del tiempo en esta en esta nueva área de mi casa lo único que hago es aspiró los sofás ordenó los cojines que tengan ahí y me aseguro que el piso esté limpio también así es como quedó chicas así es como quedaron la mayor parte de áreas de mi casa espero que el vídeo del día de hoy les haya gustado que les haya motivado a limpiar su hogar acuérdense que siempre tenemos que darle gracias a dios por el hogar que nos ha permitido tener y que tenemos un techo que podamos limpiar si dios nos lo permite nos veremos en un siguiente vídeo así es que que dios me las bendiga chao chao y y y y y y y y ¡Gracias!